Hola cachorro, te traigo estas alas de hojas de otoño. Este ítem limitado gratis tiene 25.000 copias, no te quedes sin la tuya. Ingresa a la experiencia de Spotify Island. La misión es juntar 250 de estas notas musicales dulces. Arriba en la esquina te sale la cantidad juntada. Aparecen en el lobby, en las mismas ubicaciones. Te muestro algunas de ellas. También las podes encontrar en el juego de Speed Levels, pasa por el portal del nivel 1 para empezar. En cada nivel hay 6 caramelos. 3 se encuentran por el camino y otras 3 en la línea de meta. Antes de pasar al próximo nivel, agarra las notas dulces del final. Ahora te digo la forma que hice para juntar caramelos rápidos. Jugué hasta el nivel 3. Y luego me salí del servidor. Me volví a unir al juego de Spotify Island. Y con esto, volvieron a aparecer todos los caramelos, y en los mismos lugares. Así que repetí lo de agarrar los dulces del lobby. Y volver a jugar a los 3 primeros niveles del Speed Levels. Esto lo volví a repetir y repetir y repetir, hasta que llegué a los 250 caramelos. Te dejo el gameplay hasta terminar el nivel 3. Para reclamar el ítem, harás clic en el botón recoger. Como ya tengo 250 caramelos, ya puedo reclamar el ítem gratuito. Te saldrá el clásico cartel de compra por 0 Robux, y tarantatán, conseguir las alas de hojas de otoño. Importante. ¿Te sale que quedan 0 copias? ¿No aparece el botón de reclamar? Eso es porque solo dan 1500 copias cada 8 horas. Tendrás que esperar a que la cuenta regresiva llegue a 0 para poder conseguir el ítem. Te recomiendo que ya tengas los dulces juntados, así solo es un entrar y reclamar. Te haré saber en el comentario fijado cuando el ítem se quede sin stock, y ya no se pueda conseguir. Chao.